hola que tal aquí os traigo una nueva noticia y es sobre el nuevo look que tiene o que va a tener microsoft que le han cambiado ya después de 25 años de tener el mismo y este nuevo emblema que aquí lo estáis viendo tiene el color verde que es de xbox 360 que no se sabe si se llamará de otra forma y si tendrán creo que tendrá el mismo color para la próxima generación el del windows 8 que el color azul el rojo es de microsoft office y el amarillo es de el nuevo sistema de mensajería o blog que como sabéis ha sustituido a homemite han cambiado el nombre que no sé por qué podrían le ha cambiado el emblema o lo que sea pero ya que estaba así han cambiado también la mensajería y todo esto porque tienen que cambiar un poco ya que van a cambiar también la forma de dar windows y también se dice que va a sacar también la nueva consola ya que algunas compañías como ya os puse en una noticia anterior como apple ya le ha quitado la supremacía en ser la empresa más rentable o sea que se tienen que volver a espabilar y sacar cosas nuevas porque parecía que esta compañía se había estancado en en el pasado y lo que tiene es que rejuvenecerse no solamente en el emblema sino en todos los demás a pesar de que ha sido uno de las compañías que ha hecho avanzar más al planeta desde un principio claro con apple también no hay que dejarla atrás pues nada más espero que os haya gustado la noticia y si os gusta un like y favoritos y suscribiros a mi canal venga hasta luego